Vamos. ¿Me puede correr para acá, viejo? Hola, hola, ¿me escuchás bien? Perfecto, bueno, bueno, están adentro ya los partidores completos del clásico Municipalidad de Ibele. ¡Largaron el gran clásico, mano a mano, el Vete con Don Manuel! Se escucha el griterío de la gente de este clásico que todos estaban esperando. Poco metro para el disco, ya tiene un nombre. ¡Se llama, se llama, se llama, se llama! ¡El Vete, el Vete para todo el mundo! ¡Sí, señor, le ganó cómodamente! Ahí escuchen, ustedes pueden ver la alegría de toda la gente que jugó al Vete. Realmente le ganó de una forma espectacular. No se pensaba que se iba a poder ganar así, que iba a ser más pareja la carrera. Pero ustedes pudieron ver con qué velocidad corrieron derecho los caballos y cruzaron el disco con ventajas apreciables del Vete, el representante de Ibele sobre el caballo Don Manuel que vino a correrle de visitante al local.